hola este es el otro test de personalidad que revelará si eres alguien tenaz entonces vamos a iniciar bueno entonces lo que va a ver es la imagen que primero ven si es lo que primero vea entonces son dos imágenes que se ve ahí y pues estas son las opciones si vio una montaña entonces es que no considera una persona que sobre él sale por su tenacidad se caracteriza por ser perfeccionista y detesta cometer detesta cometer errores a una persona arrogante y el siguiente es águila si vio una águila entonces una persona observadora a la vez se pasa de alto se destaca por ser detallista a los que ama a los papás a un abuelito a un sobrino y le fascina hacer regalos a la inteligencia le encanta estar cerca y facilidad de hacer nuevos amigos y bueno estes son los dos este es el segundo test del día de hoy para que se ponga a pensar que yo primero lo primero que se ve entonces pues espero que les guste y nos vemos en la próxima chao